Pero lo anunciábamos antes de la pausa, tenemos un invitado súper súper especial Y antes que nosotros opinemos de baile, de actitud y de todo eso Él lo va a poder hacer y mucho mejor, vamos con los chicos Marino Bien, nos saludamos a Mateo y le damos la bienvenida Mateo Gairos, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo están? Gracias a todos por recibirme Recién Mateo te meto en un lío Porque recién Luchi De una, de entrada De entrada, de entrada Después te pregunto de la obra Sex, que fue un éxito en Carlos Paz Como ya lo dice, eso ya lo sabemos todos Recién Luchi dice, fui a un espectáculo musical Me citaron a las 11.30 y arrancó como a las 2 Espectáculo artístico ¿A qué hora arrancó? A las 2 y media de la noche Era un bar, era un bar Digamos, los muchachos querían vender un poco antes Nos pusieron música rock nacional, lindo, todo lindo Hasta que Richard Coleman viró como a las 2 y media de la noche Yo saco la entrada de Sex Dice, a las 23 Con él ¿A qué hora arranca? Y hay una realidad que por ahí se atrasa Pero por los mismos integrantes del elenco Por problemas técnicos Que por uno se atrasa todo Pero no tanto, digamos ¿Cuánto puede ser? Y media hora, no, media hora 15 minutos puede ser Pero me parece una falta de respeto, sí Que dos horas ¿Y en eso, por ejemplo, se impacienta la gente que vos tenés esperando o no? Sí, obvio Hay gente que empieza a aplaudir y todo Pero bueno, uno que puede hacer Si vos ya estás listo y cambiado Estás ahí esperando a que tu compañero salga Cuando hablamos de problema técnico de sonido Y de figuras Que no llegan Las famosas Las figuras también se Bueno, se hacen listear un poco Pero bueno, nada Todo lo bueno llega en un momento Hay que esperar Ah, pero si es media hora Generalmente vas a disfrutar de un evento ¿Qué te vas a poner mal? Te vas a poner en el uso Pasa que, bueno, hablando de Sex La obra empieza No, ya empieza desde otro momento No es que empieza a las 10 de la noche Claro 9 y media empezaba antes Nosotros estamos ya predispuestos De otro modo Ya te recibimos, digamos, en boletería Cuando vas a sacar el coso Ya estamos ahí Ustedes ya están trabajando Claro, ya estamos desde el momento cero Por eso no puedo decir si se atrasa o no Claro Pero porque entiendo esto que Si la obra, la función era No sé Sí, o yo no la entendí Capaz, viste, que era un bar Los chicos te convocaban al bar A la previa Y después O era para que tomes en el bar Y consumas Sí, después tenías el recital Bueno, buen Producto chico, digamos Buen marketing igual Sí, está bueno Está bueno, la verdad que está bueno Sí, sí, porque hemos consumido Bien Bien Mateo, bueno Hemos charlado con vos Creo que cuando habías empezado Y ahora, bueno Ya terminó la temporada en Carlos Paz La verdad que Por los premios Por las críticas Fue muy bueno Muy bueno para vos también Imagino como artista Que estás creciendo muchísimo Que recién nos contaba un poco en la pausa Vas a seguir Y seguís estudiando Y también tenés esta disyuntiva De seguir o estudiar Bueno ¿Cómo catalogás vos Tu temporada en Sex? Bueno, mi temporada en Sex Para mí fue un sueño Es como nada Uno viste que es del interior de Corda Siempre se da una escapadita Carlos Paz Y como que veía a las marquesinas Y eso y decía como Yo día de mañana quiero estar acá O los premios Todo el tiempo Seguía Y Igual es como algo Que yo todavía no caigo Como que todo se dio Se fue dando Por suerte Bueno Me lo gané Porque también la audicioné Y todo Pero Nada Fue una buena temporada Muchos desgastes No creía que una temporada Te seguía tanto desgaste físico Y esto Al otro día Tenías que estar Predispuesto Y tu cuerpo Tenía que estar preparado Para hacer la función O si tenías tal dolor No había No hay reemplazo Tenés que salir igual Pero Toda la experiencia Que te dirija Muscari Que Mati Knapp Que para nosotros Es el pionero número uno En Buenos Aires De la danza Me esté coreografiando Me esté viendo O ya sea uno de sus bailarines Eso es como Un montón Y quiero quedarme siempre ahí Pero bueno Esto también Como decías vos Que es cuando uno También empieza a trabajar Y se quiere Se da cuenta De si quiero trabajar O quiero seguir estudiando Porque lo que nos pasa A nosotros En nuestro ambiente Es que todo el tiempo Se va evolucionando Entonces como no te podés Quedar con la danza Que estudiaste en el 2012 Porque ya este nuevo mundo Esta nueva era Evolucionó Y vos te quedaste atrás Pero nada Fue todo provechoso Por suerte Y bueno Y vienen unos días Acá a descansar Pero se viene el sex Super sex La semana que viene Así que nada Ya tengo que volver Para seguir ensayando Y montando Ya te pregunto Por eso Pero vos decías recién Hay días que estás más cansado Tiene que ser Por el cansancio físico Bueno Cada uno Nosotros tenemos nuestros días A veces tenemos mejor humor Otro día es peor humor O tiene que ver con ese cansancio De decir Bueno Cumplir esa rutina De todos los días ¿Qué es lo que te cansaba? Y también te cansa un poco El estar siempre Muy muy arriba El no estar tranquilo en tu casa De pasar a estar viviendo En tu departamento O en tu casa A convivir con tus compañeros De trabajo Claro Usted va Todos juntos Conviven Éramos ocho bailarines Pero vivíamos Tres y tres En cada casa Y otros dos eran de Córdoba Pero bueno Nada La comodidad De estar solo De estar tranquilo De manejar horarios También una realidad Que yo me tuve que acostumbrar Es que nosotros Teníamos horarios cambiados Nuestro pico de adrenalina Era a las once Y si hacíamos doble Funcionar a las dos Tres de la mañana Entonces entre que te dormís O salís al boliche Cinco o siete de la mañana Y dormís en el día Vivís de noche Comés como podés comer Pero a la vez Tenés que comer bien Porque bueno Nada Todo el desgaste Pero Nada Es el precio Que uno paga Como cualquier trabajo Claro Haciendo lo que vos te gusta Y para lo que Vos decías Te estuviste preparando Una vida Para llegar a Sí De los ocho años De que tomé mi primer clase Para ir a probar Como cualquiera va a probar No sé Tenis Natación Cualquier deporte Fui y dije Bueno voy a probar con danza Y de repente Bueno trabajando de esto Que también es una realidad Que no sabía Desconocer No obvio Que se podía trabajar O vivir de esto Pero también bueno Por ser del interior Y cosas así O el tener en la cabeza De Estudiar una carrera Tipo Yo iba a estudiar Arquitectura O diseño gráfico Y de repente Un cachetazo Me dijo No Anda y estudia Lo que realmente te apasiona Así que nada Estoy muy agradecido por eso Y además que mis viejos Siempre me bancaron Y siempre me dijeron Por eso A ver Porque algunos te relacionan El apellido de Gallo Está relacionado con el fútbol Con el deporte Pero yo digo No Guarda que también tiene Parte de los Getiers Los Getiers son muy artistas Sí, sí, sí O sea La otra rama de la familia Son todos muy artistas Sí, sí Es algo que descubrí De chico Que tenía esta facilidad Por el arte O por el cuerpo Por la música Pero Nunca me fue bien Con el fútbol Siempre era Un zurdo Que mi papá siempre dice Que los zurdos Son muy buenos O muy malos Yo al parecer Que quizás era un zurdo Muy malo Y por suerte Nada Te di cuenta De que no era por ahí Y me está llegando Todo esto En parte de la danza Y del arte Claro Y el baile Vos recién Escuché mal Cuando hablabas con Gami De también Algo de canto ¿Tenés que hacer o no? Porque tú Y mirá Como que todo el tiempo Uno se quiere Como quiere más Viste Como ser ambicioso Pero en el buen sentido Digo Un artista más completo Claro Yo me di cuenta Que con la danza Me gusta lo que más Me apasiona Pero también me di cuenta De que Para ser un buen artista Tenés que saber cantar Y saber actuar Así que bueno Me estaba metiendo en esa Me estaba metiendo En la comedia musical En el teatro musical Estudiando eso Pero de repente Llegó sex Que es teatro comercial Y bueno No quise desaprovechar Esta oportunidad Y dije que sí Así que bueno Nada Pero ya sé Cuál estoy encaminado Pero aparecen todas Estas oportunidades comerciales Que uno la agarra Porque son buenas Porque te da Para el currículum Porque te da experiencia Pero sí Quiero formarme más En actuación En canto Y seguir siempre Con la danza Obvio Que es lo primero Que tomé Sí De todos modos Sex es comercial Por la masividad Pero arrancó Como algo bastante innovador Como en ambos Es bastante chocante Al principio Sí Por eso Ahora conocemos sex Pero uno imagina El primer impacto El primer golpe Cuando se presentó De ese formato Fue medio polémico Incluso Es polémico Sigue siendo polémico En realidad también es polémico Por el director que tenemos Porque más allá De la personalidad De todo José se conoce Que eres una persona Que no es tan seria Que le gusta Como un poco ahí Como de construir Un poco todo eso Y ya la palabra sex Es algo que perturba Ya hablar de Bueno De sex No sé si perturba O genera intriga Incomodidad también Es un tabú Lo que pasa Obvio Nosotros desde Desde el escenario O desde abajo Vemos las caras De la gente O desde esto Que te cuento Nosotros ya recibimos A la gente Entonces vos entrás Ahí me parece Que está la cosa En la interacción Porque yo voy Me siento Ustedes pueden ver Mirá Este la está disfrutando Está incómodo La interacción Que pasa Sucede Quizás no sé Este formato No lo he visto Pero uno ha visto Recortes de lo que pasa En Buenos Aires Y demás Y bueno Está el que va predispuesto Y el trabajo del artista Es percibir eso Yo si veo que la persona Está inhibida Que mira para otro lado Que está incómoda No va a ir a incómodar La idea no es incómodarse Y hay gente Que va con toda la predisposición Ya va dateada incluso Ya va dateada Hay muchas ideas De soltero Y todo Entonces hay gente Que va muy muy arriba Y esto nos pasa A veces Estábamos muy cansados Pero claro Era segunda función Del sábado Segunda función La gente va después De un bar o algo Mismo ahí Se vendían bebidas Claro la gente Estaba muy arriba Y era O te acopás A esa energía Te copás a eso O te quedás allá abajo Pero es una hora Que esto Que te da para gritar Para reírte Para decir como Claro Me replanteo tal cosa Del sexo Que no se habla Que no se puede nombrar tanto En realidad sí Pero bueno Hay un tema ahí Y sobre todo esto De ver a figuras Haciendo O claro Viendo como en la cotidianidad O sea De la cotidianidad Como todo el mundo Tiene sexo Entonces como ver A las figuras Es como ahí Para ir incomodada O te hacía reír un poco Pero Es una obra copada Una obra copada Que te abre la cabeza No es una obra tradicional Eso es lo que pasa Lo que decís vos Me siento y veo la obra Lo que pasa Es que es una interacción Que vos estás predispuesto Es una experiencia Nació como una experiencia La sexualidad Es algo que nos atraviesa A todos Como seres humanos Pero bueno En realidad Hay un tabú De hace mucho tiempo Y ahora es como Que se está queriendo Por lo menos Comunicar más Y bueno Hacerlo más visible Por así decirlo Y esta obra Creo que cumple un poco Esa función Sí Lo que me ponía muy triste Es cuando mujeres De tercera edad No sé qué Se levantaban Y se iban Y es cuando nos replanteamos Sobre todo Que yo soy muy pro mujer Que le digo como Hablamos de la sociedad Patriarcal y todo Pero la mujer Es la primera En que se levanta Y se va En una obra En la cual Se habla de sexo Se habla del orgasmo femenino Se habla de cosas femeninas Como que está más permitido Todo lo que tiene que ver Con masculinidad Pero no con lo femenino Y es triste que una abuela O el grupo de abuelas Se levante y se va Entiendo por la incomodidad Pero digo como Tenés que quedarte En esa incomodidad Un poco para quedarte Y para ver Claramente a todos En el día a día Nos incomodan cosas Pero bueno Es aprender a convivir con eso O bueno Sernos los boludos Y irnos Y evitarlo Y aparte Quizás vos te encontrás Con una sensación Al ver un espectáculo Nobre de teatro Que te puede gustar No gustar Pero me parece Que la cultura teatral Es ir Tener la experiencia Y después Una vez que termine Irte y decir No me gustó Me incomodé Pero ya en ese momento Esto es también Una actitud De levantarte e irte ¿No? Sí, sí, sí Es fuerte Yo me he querido ir De muchas horas Pero nunca lo hice Porque también está bueno Esto de decir Como bueno De digamos De visualizar todo Y de registrar Lo que sí querés Y lo que no querés ¿Cuándo termina esto? Falta como 20 minutos Sí, pero también Es importante Un director una vez Me dijo Es importante que hablen Bien o mal Pero que hablen Así que nada Me quedo más con eso Claro, exactamente Y yo te quería hacer Una pregunta Porque hablábamos recién Del baile Ganaron un premio Por mejor cuerpo de baile Sos bailarín Desde hace mucho tiempo Supongo que todo el elenco también Pero mucha gente Sabe bailar Y no transmite demasiado ¿Qué tanta seguridad Y confianza Tenés que tener En una obra Que es muy erótica Muy sexual Como lo estamos hablando ¿Cómo manejás todo eso? Más allá de la técnica De baile, obviamente Mirá Entre el bailar Esa es la diferencia Entre bailarín e intérprete El bailarín es la persona Que solo baila El intérprete Es la persona Que interpreta Que cambia Que te transmite algo Que te hace llegar algo Que también ahí está Todo enraigado con esto Que es actuación y canto Por eso llego Al principio Los ensayos Me costaron muchísimo Sobre todo porque No por ver a mis compañeros Como bueno Y Liana Calabro Figuras conocidas Si no me pasaba De que son personas Que no conozco Y hay que deber un código Y mucho respeto Ahí Tiene que estar todo consensuado Entonces al principio Te da un poco de pudor Pero hacemos funciones De martes a domingo Con dobles funciones Aparte semi desnudos Están Si si Hacemos funciones Todos los días Y dobles funciones Entonces como ya te vas Desinhibiendo Y también hay un tema Ahí como en el artista Sobre todo el bailarín Que percibimos el cuerpo De otro modo No sexualizado Es verdad Nosotros hacemos una danza Hacemos una danza La gente que ya está viendo Esto Chequeando aquello Pasa mucho Bueno sobre todo acá Con la comparsa del carnaval Que la gente no va a ver El arte de la danza Va a ver cuerpos Es una realidad que Bueno justo antes Estábamos hablando De la comparsa Y no sé qué cosa Por eso lo traigo acá Que uno también Medio que se prepara Como Ay tengo que estar bien Para el resto Y no sé qué En realidad no O sea uno tiene que estar bien Para uno mismo Pero es una realidad Como cualquier deporte Como cualquier entrenamiento Que estar lo más sano posible Para poder llevar Todo el training De toda la temporada Y disfrutarlo Porque eso es lo que se transmite Más allá del baile Y de todo lo que tenés que hacer Más allá de todo Lo que habla la obra Nosotros nos reíamos O nos reíamos también De cómo la gente Se perturbaba De no sé De darse un beso Con alguien O sobre dos hombres O lo que sea Y cómo la reacción De la gente Digo como Nos divertíamos De ese lado Viste Como No de lo sexual Sino de cómo Le llegaba a la gente Y cómo lo percibía Porque claro Diferentes maneras De percepción Y sobre todo Que es una obra Que en Buenos Aires Funciona más Por la mente Más abierta Que en el interior Del país Y eso pasó siempre Pasó desde el momento Uno En el que se planteó De que sex Vaya a Carlos Paz Mateo Da para seguir Charlando muchísimo Porque la verdad Que es muy interesante Y está bueno Pero contanos Ahora Cómo seguís Porque recién Nos contabas un poco Pero fuera del micrófono Cómo sigues Porque estás jugando Ya en primera Sí Nada Por suerte me tocó No sé qué varita Pero sí Ya estoy jugando Esto es lo que te digo Por suerte Fui a una audición En la cual me vio Matinap Que para nosotros Es el número uno Así que para mí Es tipo un montón Decir soy bailarín De él Que él me tenga en cuenta Y todo Bueno Ahora se viene El super sex Que empezamos El miércoles que viene Que van a ser Los tres elencos En el mismo lugar Con días diferentes Para darle un cierre A toda la temporada Y después bueno Abril se viene El sex evolution Que va a ser El sex que queda fijo En la temporada De Buenos Aires Y después se viene Una gira Que bueno Nada está hablado Está todo como Ahí medio Como En pinzas Pero también me pasa Esto de que Yo me fui a Buenos Aires A estudiar Esto que te cuento Que quiero estudiar Pero también me gusta Trabajar Y me gusta en lo cual estoy Entonces bueno Nada Ahí donde uno Se pone a A replantear Algunas cosas Claro Tal cual Así que bueno Nada Que vengan cosas Muy buenas Pero la locura Esto de la exposición Y no debe ser fácil Tener que estar Jugando O estar en un elenco Top Y decir Tengo que decir Si si me doy un paso Al costado Y después no sabés Si otra vez llega La oportunidad Sí pero bueno La visualización La visualización que tiene La exposición que tiene No sé La obra terminó El domingo Y justo contaba A mis papás Que el martes Me llevó un casting De un artista muy conocido De si querés ser bailarín De ese artista ¿Quién? Dale De Jimena Varón Igual no se vio Porque yo justo Esta semana me quedé En morteros Pero fue esta semana Me dijeron Che tenés que estar Para mañana En tal lugar Pero a esto voy Digo la exposición De la obra Te lleva a que Con biógrafos Te vean Y bueno Para artista Que uno ve en tele O escucha su canción Y es como Quiero estar ahí Pero bueno Nada Que sea un año Que venga con mucho Y siga así toda la vida Vamos a seguir charlando Y si sabés Que varita te tocó Porque es la varita Del esfuerzo De empezar Desde muy pequeño De ir para adelante De luchar por tus sueños Más allá de los prejuicios De un montón de cosas Te felicito Y te deseo lo mejor Y que sigan Muchas gracias Gracias a todos Por el espacio Gracias Muchas gracias Recomiendo las empanadas Y canelones De tu abuela Y las granulas De mi papá Bien Gracias Muchas gracias Gracias Nosotros seguimos Con mucho más Vamos